Atención, amantes de la emoción y el suspenso televisivo. Se avecina un cambio radical en la famosa Casa de Gran Hermano 2022, que se convertirá en el espectacular escenario de la versión chilena 2023. La cautivadora periodista Diana Volocco nos ha hecho partícipes de algunas de las remodelaciones que han transformado por completo las instalaciones de Martínez. A través de su cuenta de Instagram, Diana Volocco, con su inconfundible estilo y entusiasmo desbordante, nos ha llevado de la mano a través de cada rincón de la casa, revelando ante nuestros ojos incrédulos los asombrosos cambios que nos esperan en la edición chilena. Desde los dormitorios hasta la cocina, el quincho, la zona del confesionario e incluso la pasarela por la cual ingresan los valientes participantes, todo ha sido sometido a una metamorfosis impresionante. No podemos más que maravillarnos ante los nuevos sillones y un baño de lujo que harán las delicias de los concursantes. Los seguidores del programa, que han esperado ansiosos por esta noticia, han quedado boquiabiertos al presenciar las modificaciones que transformarán la casa de Gran Hermano en un verdadero paraíso de la competencia. Es un cambio tan significativo que no podemos evitar emocionarnos y especular sobre los increíbles desafíos y momentos de tensión que se vivirán en este nuevo escenario. Ubicada en Martínez, la casa de Gran Hermano Argentina ostenta el título de ser la más grande de Latinoamérica. Con sus impresionantes 2.300 metros cuadrados de extensión y un jardín de 300 metros cuadrados repleto de comodidades, como una refrescante piscina, un gimnasio equipado, una relajante sauna y una parrilla para saborear los mejores momentos de camaradería, esta locación es simplemente imponente. La reforma de la casa de Gran Hermano implica una adaptación minuciosa del diseño y la decoración para ajustarse al estilo y la estética de la versión chilena. Este arduo trabajo ha sido llevado a cabo por Valeria Sorfe, de Cuarzo, y Martín Seijas, colega de Telefe, quienes han demostrado su maestría en la transformación de espacios televisivos. Los cambios notables se podrán apreciar en la cautivadora ambientación y en la estratégica distribución de los espacios. Es una decisión inteligente por parte de la producción utilizar la misma casa estudio para ambas versiones del programa, lo cual conlleva beneficios en términos de eficiencia y optimización de recursos. Al aprovechar la infraestructura existente, se reducen tanto el tiempo como los costos asociados a la construcción de una nueva locación. Esto garantiza la calidad y la comodidad que caracterizan a la casa de Gran Hermano, brindando a los participantes la mejor experiencia posible en su lucha por alcanzar la cima. Una vez que se hayan culminado las grabaciones para la televisión chilena, la casa volverá a estar lista para recibir a los valientes participantes de la edición 2023 en Argentina. Será un verdadero espectáculo televisivo lleno de sorpresas, alianzas estratégicas y emociones intensas que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos. Amigos, les conté que vine a Buenos Aires y estoy en la casa de Gran Hermano. Se las voy a mostrar. Por aquí se entra, bueno, por aquí entra la producción y llega solo hasta acá. Esta puerta está siempre cerrada y aquí viene algo que se llama la zona de descanso, donde ellos reciben algunos elementos y donde los chicos pasan como a las competencias. Y aquí entramos a la casa. Miren lo que les voy a mostrar. Ahí estoy yo. Hay mucha gente trabajando porque ahí están haciendo algunas remodelaciones. Y miren, aquí el confesionario. Acá los muchachos le hablan a Gran Hermano y acá nominan a sus compañeros. Vamos, sigamos con el recorrido. Miren, acá está. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, los chicos trabajan acá. Miren aquí. Ya, seguimos con el recorrido. Acá está el baño. El único baño. La ducha. Para 18 jugadores, una sola ducha. Aquí, el excusado, en fin. Ahí estoy yo. Y acá estamos remodelando los dormitorios. Son dos dormitorios. Ellos deciden si son mixtos o uno para mujeres, otro para hombres. ¡Hola, chicos! Hola. ¿Cómo te vas? Muy bien. Y aquí llegamos al lugar común. Es una casa preciosa. Es grande. Es tal como se ve en la tele. Aquí está el living. Ahí, la pantalla donde se comunican conmigo y con Julio. Y aquí está comedor, cocina. ¡Chicos, saluden! Hola. 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 Hola.